El plástico de un solo uso en la actualidad se ha venido convirtiendo en un problema ambiental y de salud, por lo que el movimiento de jóvenes ambientalista hizo un llamado a la población a o no utilizarlos y sobre todo no incinerar, ya que la exposición de estos residuos a altas temperaturas libera dioxinas y furano. Debido a la versatilidad del plástico, lo vemos presente en los utensilios del día a día, desde envolturas de comida hasta los biberones y juguetes de los niños del hogar. El planeta no puede digerir estos residuos porque son perjudiciales y afectan a nuestros ecosistemas. Cabe destacar que también envenenan a los seres humanos a través de los aditivos tóxicos de estos residuos. Siendo causantes de cáncer, de problemas respiratorios y otras enfermedades graves, además de tener un impacto enorme en el cambio climático. Tenemos que recordar que en los últimos 30 años ha aumentado el consumo y la venta de productos de un solo uso. Se ha perdido la costumbre de llevar en pase, se ha perdido la costumbre de tener sus propios recipientes. Entonces, como eso se ha perdido, es un cambio que ha sido de las dos vías, ¿verdad? De parte del consumidor y de parte del que vende, ¿verdad? Ambos tienen que hacer un esfuerzo, obviamente, ¿verdad? El consumidor tiene que hacer conciencia de que no necesita hacer uso de envases, de un solo uso, pero también el productor tiene que empujar un poco al que el consumidor llegue a ese punto, ¿verdad? Así mismo, dieron a conocer los resultados sobre una encuesta que llevaron a cabo en el tema de la basura. Las generaciones más jóvenes, le estamos llamando joven menos de 30 años, son más receptivos al no botar basura en la calle, a ser parte de actividades ambientales. La población de más de 30 años no lo está haciendo. Y fue más evidente lo que encontramos, que las más receptivas son las mujeres. Los varones no están siendo receptivos al cambio. Entonces, también este es un llamado. Yo sé que hay muchos programas enfocados a la mujer y todo, pero tienen que también haber programas enfocados a los varones. Se estima que en Nicaragua, en el 2022, el sector que acopia, recicla y exporta al país, llegó a generar más de 70 millones de dólares en divisas. Hoy en día, se producen al año unos 300 millones de toneladas de plástico y solo se recicla correctamente entre el 10 y el 13 por ciento. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!